Las explosiones en el puerto de Beirut sucedidas en agosto de este año dejaron decenas de personas fallecidas y miles de heridos, muchos de ellos como consecuencia del estallido de innumerables vidrios. Una artista de esta ciudad ha tomado este hecho para convertirlo en una metáfora que homenajea a las víctimas. Sacar belleza de la tragedia. El 4 de agosto la explosión del puerto de Beirut destruye gran parte de la ciudad, recordando las peores imágenes de los 15 años de guerra civil que desangró el Líbano. Sara Abumrad tenía tan solo dos años cuando terminó la contienda. Tras la explosión de agosto, la artista salió a las calles para ayudar a recoger los escombros. Pisando los cristales que alfombraban las calles surgió una idea, dar vida a una escultura con esos restos de vidas rotas. Aún siento dolor cada vez que me acuerdo de lo bonito que era Beirut, de toda su diversidad convertida en un amasijo de cristales en un instante. Entonces decidí recoger esos cristales y plasmarlos en el momento preciso de la explosión. Plasmé ese instante en este personaje de un soñador en movimiento. Su escultura ha sido adquirida por el embajador francés en el Líbano para regalársela al presidente Emmanuel Macron con ocasión de su segunda visita a Beirut tras la explosión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!